Siguiendo la luna no llegaré lejos Tan lejos como se pueda llegar Las cosas que dije no tienen sentido No puedo detenerme y ponerme a pensar Siguiendo la luna en su vuelta invisible La noche seguro que me alcanzará No es que tu mirada me sea imposible Solo es la forma como caminas Vamos mi cariño que todo está bien Esta noche cambiaré Te juro que cambiaré Vamos mi cariño ya no llores más Por vos yo bajaría el sol O me hundiría en el mar Y esto parece... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!